Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas a nuestra transmisión del día de hoy. Mi nombre es Flor Rivas y estoy transmitiendo desde Matamoros, Tamaulipas y México. Gracias a todas las que se están conectando a esta hora de la tarde. Bienvenidas sean todas y todos. Hola, ¿cómo están, Rita? Bienvenidas. Gracias. Buenas tardes. No soy costurera, pero miren, hoy vamos a trabajar con tela. ¿Cómo ven, chicas? Vamos a ver nuestra bella flor. Perdón. Miren, si me ayudas a compartir, por favor, en el grupo de WhatsApp, Rita. Porfa, porfa. Porfa, porfa, ¿quién más? ¿Está conectada? ¿Quién ha llegado? Hola, Ani, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a esperar que lleguen más. Que lleguen unas ochenta. Y empezamos. Gracias por su apoyo. Recibí mis moldes antes de tiempo. Gracias, Ani. Gracias por tu confianza. Gracias a Dorateva que está enviando los pedidos en tiempo y forma, chicas. Recuerden que los moldes se envían desde la ciudad de Puebla a toda la República Americana y Estados Unidos. Salen de la fábrica. De ahí los están procesando y se envían a todo México y Estados Unidos. ¿Quién más? Díganme quién compartió. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Quién ya compartió? ¿Quién, quién, quién? Permítanme. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya se van sumando más y más. Hola, San Juana, ¿cómo estás? Bienvenida. Primero la bienvenida. Bienvenida a todas. Como quiera se va a quedar aquí grabado el video, no se preocupen. Bien, vamos a iniciar. Ahí son las seis, dos. Esto es muy temprano, ¿verdad? Para iniciar. Nos esperamos un ratito más. Buenas tardes, bienvenidas. Hola, María Antonieta, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Son las seis, dos. Seis, cinco. Para que más chicas se integren a nuestra clase, a nuestro live. A las seis, cinco, chicas. ¿Quién más va llegando? ¿Quién más? ¿Quién más? Hola, Lidia, hola. Cuento los especiales que tiene Florateva. Florateva tiene, sí, gracias, Rita. Todos los especiales yo se los estoy compartiendo en la página y en todos los grupos y en el grupo de WhatsApp y por todo Facebook. Por TikTok, por YouTube, por todos lados estoy compartiendo las promociones que tiene Florateva. Gracias a todas las que han adquirido esos bellos moldes en promoción. 50% de descuento, amiguitas. Si un kit de moldes te cuesta mil pesos, pues con el 50% de descuento te cuesta 500. El kit, sí, entonces es, vale la pena. Yo también estoy aprovechando, ¿eh? Estoy aprovechando las ofertas. Bien, la estrella de Alba está en promoción. El paquete de pequeños dos también está en promoción. Todos ustedes lo pueden encontrar aquí en mi página de Facebook, Mundo Floral de Fumi. Al igual que lo pueden encontrar en todas mis redes sociales. Bien, chicas, son las 6.4. Ay, falta un minutito, ya voy a iniciar. Un minutito más. Vamos a esperarnos. Yo adquirí el kit, dice Ani. Sí, gracias, Ani. Hola, Graf, ¿cómo estás? Bienvenida, saluditos hasta Chihuahua. A las 6.5 iniciamos, ¿ok? 6.5. No me sedes, esperen, por favor. Es algo bien bonito. Fue algo que, bueno, yo no inventé, ¿verdad? Porque el silicón y el alcohol, pues ya está inventado. Pero el procedimiento para termoformar con este molde de aluminio de Florateva es así. Es otro procedimiento totalmente diferente al procedimiento común que ya conocemos, que primero se adereza la tela y después se calientan los moldes y se hace un show. Entonces, este procedimiento es más directo. Hola, Karina. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Es más directo, chicas, ¿ok? Bueno. Son las 6.5 de la tarde, ahora voy a de Matamoros, Tamaulipas. Muchísimas gracias a cada una de ustedes que se tomó el tiempo para estar en esta bella clase. Bien. A continuación, les presento los materiales que voy a ocupar en esta tarde. Miren. El molde. Este es el molde original de la Nochebuena. Ya saben que la flor Nochebuena la podemos realizar con diferentes moldes, con el de la hoja show, con el de la tropical silvestre, con el de la hoja universal grande, con todos los moldes. Entonces, tú puedes armar una Nochebuena, pero, pues lógico que no te va a quedar como la, como el molde original, ¿sí? Sí te queda precioso y todo, pero no como el molde original. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es nuestra tela, es raso. Hay diversidad de tipos de raso. Este es el raso Kim. Vayan anotando, vayan escribiendo ahí en su cuadernito, por favor. Hola, 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 Montiel. Bienvenida. ¿Sí? Este es el raso Kim, porque hay infinidad de rasos, ¿verdad? Raso Kim. Así. ¿Ok? Ay, me siento como costurera. Y este es el verde también, igual, raso Kim. Gracias. Anótenle, anótenle. Ahí en un cuadernito, ahí en el papel de las tortillas, en el papel del baño, ahí, anótenle. ¿Ok? Con esto, yo voy a dibujar. Vamos a dibujar, pero, fíjense. Vamos primero a dibujar, pero por la parte de atrás, el reverso de la tela. Hola, Lore, bienvenida. ¿Cómo estás? No, raso Kim. Kim. K-I-M. Raso con Z. K-I-M. Kim. Así lo encuentran en la tienda. Está en $19.99. Casi $20 pesos. Ajá, correcto, Lore. Kim. Es correcto así. Raso Kim. Este raso, bueno, todos los rasos brillan por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado está opaco. Entonces, chicas, por el lado opaco, vamos a dibujar. ¿Ok? Vamos a calcar. Como yo ya tengo aquí las plantillas, que estas plantillas a mí me gustan mucho, así. Ajá. Una grande, una mediana y una pequeña. A mí así me gustan estas plantillas. ¿Por qué? Porque caben perfectamente en nuestro moldecito de aluminio, ¿sí? De floratera. Ya las hojas, las hojas sí las hago con los picos. Sí las dibujo con picos, la hoja. Pero, este, el pétalo no. El pétalo trato de hacerlo con estas plantillas, dibujarlo. Bien, vamos a dibujar primero nuestro pétalo. Usted ayúdese con, hay unos colores, le llaman bicolor, creo, que usan las costureras. Hola, Silvia, ¿qué tal? Bienvenida. Razo Kim económico. Sí. Así es. Porque hay otro que el americano y que el no sé qué. Que están bien caros. Yo no sé de telas. Yo nada más fui a agarrar el más económico, chicas. ¿Verdad? Yo le estaba preguntando a mi hermana. ¿Y qué tal es este? ¿Qué es tafeta o tafeta o tefete? No sé. ¿Verdad? El estafete es paquetería, pero hazme una igualita así. Bien. Vamos a pintar. Yo tengo este gisecito en color blanco. Pero también, por ahí venden, este, un, con un lápiz, un bicolor. De un lado es rojo y del otro lado es azul. Con ese también, este, pintan la tela. ¿Verdad? Vamos a dibujar nuestro primer pétalo. Ahí está. Dibujamos el segundo pétalo. No se preocupen que porque la tela está, este, ahí ya se arrugó la tela, la tengo que planchar, XYZ. Usted no se preocupe. Aquí, la maquinita, la fuente de calor, la va a planchar en el momento que nosotros la coloquemos ahí. ¿Ok? Entonces, así nosotros vamos a dibujar nuestros pequeños pétalos. ¿Ok? Y recortamos. Y ahorita dibujamos para la hoja. ¿Ok? Cualquier pétalo. Pues sí, amiguita. No necesitamos que sea permanente. Puede ser greda o simplemente pedazo de jabón. Ándenle ahí, Annie ya nos está dando tips. Ándenle muy bien. Es que es greda, por no ser. Pregúntenle ahí, Annie. Hola, Gilda, ¿qué tal? Bienvenida. Ahí, ahí, ahí Annie está participativa. ¿Ya ves que te cuesta, Annie? ¿Importaste bien? Bien. Ahora vamos a dibujar nuestra hojita. Alicia, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Alicia. Annie, eso, lo primero que dijiste, no sabemos qué es. Pero yo tengo este, este es como de cera, Charnacas. Lo compré en una, en la papelería. Pero era uno así grande. Pero no sé por qué se me hizo así chiquito. Se me quebró. Razoquín. Sí, gracias. Nada. No le he puesto nada a la tela. Nada, miren. Nada, amiguitas. Vamos por pasos. Vamos por partes. Take this, please. Vamos por partes. Les digo que esto es un procedimiento diferente. ¿Verdad? Vamos por partes. Tranquís, tranquís. Que nos amanecemos. Vamos a recortar. Es con lo que marca la tela. Dice Annie. La greda es un cuadro pequeño que se marca la tela. Ajá, muy bien. Muy bien. A lo mejor ahí donde venden tela, ahí tiene. De verdad, yo nada más he visto esos, este, lápices de color rojo. En un extremo traen color rojo y en el otro extremo traen color rojo, este, azul marino. Sí, miren. Ya dibujamos y ya estamos recortando. Esta va a ser nuestra hojita, chamacas, ¿ok? Si me ayudan a compartir y a compartir en sus redes sociales con su mamá, con su papá, con su hermana, con su prima. Ok. Bien. Bien. Bien bonita. Bien bonita. Bien bonita. Yo me quedé sorprendida. Así que. No puede ser. No puede ser. Me iluminó. Me iluminó Dios Padre. Oigan, luego empiezo así, con estos detalles. Luego me escriben ahí personas sin rostro. Me mandan mensajitos en mis videos. Ay, qué aburrida. Ay, no. Tarda mucho. Yo nada más les escribo next, next, next. Póngale. Póngale. A ver si ya puso la marrana. Gracias. 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 Bien. Ya recortamos. Ok. Ay, tiré más chiquito. Como quiera tengo aquí. Aquí está. Dije, me faltó uno. Ya lo había tirado. Así dígales maestra. Sí, se ponen ahí así como que yo. Ay, sí, me voy a poner a llorar. Ay, controlense, chamacas. A mí nada más me da risa. Bien. Bien. Miren. Como nosotros dibujamos por la parte lisa, por donde está opaco, porque el rastro tiene una parte brillosa y la otra es opaca. Entonces, no hay que tocar la parte brillosa al momento de estar dibujando. No, dibujen por la parte opaca, ok. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sellamos las orillitas para que no se nos deshilache nuestra tela. Ajá. Ajá. Así selladito, selladito. Fíjense. Yo llevaba ya, este, todo planeadito, dije, para un folleto de otoño y así. Pero dije, vamos a hacer esto, a ver si funciona y si funciona. Gracias. Hola Isabel, gracias. Esto que estoy haciendo es para que no se nos deshilache la tela. ¿Ok? Ahí está. Listo. Ahora si viene lo bueno, pongan atención, por favor. Atención. Viene lo bueno. ¿Qué voy a hacer? Miren. Esto, ustedes lo van a encontrar en mi, en mi, en mi canal de YouTube. Ahí va a estar la fórmula, que no es otra cosa. Yo ya lo tenía ahí, yo ya lo usaba, pero nunca les había subido un video. Pero sí, está perfecto. También, nunca lo había usado como lo voy a usar hoy. Tampoco. ¿Verdad? Esto es algo que ya lo hice, este, toda esta semana y están quedando perfectas. Y yo las veo y no lo puedo creer, que sí están hermosas. Hola Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien chicas, miren. Este es barniz casero, 50 y 50. 50 de silicón y 50 de alcohol. ¿Sí? Este, yo en lo personal, compré un botecito de 250, aquí está, de 250 mililitros. Aquí dice, 250 silicón líquido. Ustedes van a encontrar el videito en YouTube, terminando la clase, yo lo voy a subir, para que ustedes lo vean y lo compartan y lo compartan y lo, como ustedes quieran. Sí, ya tengo el video grabado, ya está editado, ya nada más para subirlo, ¿ok? Ustedes van a comprar una botellita así, de silicón líquido de 250 mililitros. 250 mililitros, ¿correcto? El alcohol, el alcohol debe decir 70%, ahí trae un número que dice 70%, pero el video ya va a estar en YouTube, en el canal de YouTube, Mundo Floral de Fono. Entonces, ustedes lo van a vaciar en un bote, yo lo vacié en un bote, en un frasco del Escafé, de los del Escafé grandes. Ahí está en el video, pero ahorita se los estoy explicando. Así, todo el silicón, 250 mililitros, y como ya queda vacío, usted va a agregar en este bote el alcohol, ¿sí? Aquí lo agrega, lo llena y lo vacía, porque este botecito va a ser la medida de 50 y 50. 250 mililitros de silicón líquido, y van a ser 250 mililitros de alcohol. Esa es la fórmula, ¿ok? Bien, entonces, usted lo va a meñar así, lo va a mezclar bien, 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 bailando la macarena, bailando como usted quiera bailar y todo acá. O sea, usted diviértase, no importa que le digan lo que le digan, mientras usted está feliz, usted diviértase. Entonces, lo va a dejar reposar por un día. Yo ayer lo hice, como a esta hora, ¿sí? Entonces, lo dejé reposar toda la noche, y ya al mediodía lo ocupé, ¿sí? Mari, sí, ahí baile la macarena, baile lo que ustedes quieran. Entonces, ahora sí, vamos a aplicarle este silicón o este barniz, este barniz casero a nuestra tela, ¿ok? Miren, a ver, primero vamos a hacer el pequeñito, ¿ok? Le vamos a aplicar el silicón primero en la parte de arriba. Estoy muy cerca, ¿verdad? Ahí a la cámara. Entonces, le vamos a aplicar en la parte de arriba, ¿ok? donde está el brillo, donde está brilloso, y vamos a dejar que seque, ¿sí? Así con una esponjita. Si usted tiene, este, pinceles, pues hágalo con los pinceles. A mí se me hizo más fácil así con una esponjita, ¿ok? Así lo vamos a aplicar en la parte de arriba. Lo dejamos que seque. Le aplicamos en la parte de arriba a nuestro pétalo grande. Cuando usted quiera, este, trabajar muchos pétalos, yo lo hice, dibujé todos los pétalos que yo necesito, los dibujé en la tela. Todos los pétalos, conté los pétalos, voy a, este, voy a realizar cuatro flores, conté los pétalos grandes, conté los medianos y los pequeños. Yo les dije, yo necesito esta cantidad de pétalos. Y los dibujé todos en la tela. Todos. Entonces, usted, al momento de estar, porque tengo yo una, una fórmica, esto se llama fórmica, no sé, una fórmica así grandota, grandota. Y ahí coloqué la tela y, este, la agarré con pinzas para colgar la ropa. Todo así, que quedara bien estiradita. Y empecé a dibujar todos los pétalos, todos. Y como yo ya tenía dibujado todos los pétalos, empecé a aplicar el silicón en cada pétalo. Ya después recorté, ¿sí? Ahí uno se las ingenia, pero así le hice yo, para avanzarle. Para no tener pétalos individuales, porque se te vuelan, se te pierden. Entonces, este, hágale así. Y ya que se secan, ahora sí, ya empiezas a recortarlos. Para que los puedas, este, le puedas aplicar el barniz en la parte de atrás. Pero siempre cuida la parte brillosa. Siempre trata de cuidarla, porque la parte brillosa es, pues, la parte donde se va a termoformar y va a quedar hacia arriba. ¿Sí? Entonces, así nosotros vamos a dejarlos que se seque. Que se orejen. Ya cuando están bien oreados, le vamos a dar nada más una pasada por la parte de atrás. ¿Sí? No se vaya a agarrar a llenarlos y a llenarlos de silicón, porque si no, se va a llenar, se va a llenar demasiado de silicón. Y lo que usted va a hacer es, que ese silicón, si no está bien seco y usted lo empieza a manipular, se le van a poner los pétalos o las hojitas como blancas, le digo porque a mí me pasó, ¿verdad? Entonces, hola ahora Victoria, hola Carmen, bienvenida. ¿Sí? Entonces, chicas, eso es lo que les recomiendo. Dejen que seque, que seque bien, les recortan. Y ya que tengan todos los pétalos, ahora sí, le dan una pasada por la parte de atrás, cuando ya están secos. ¿Sí? Así, por decir, este ya se secó. La parte de atrás, le vamos a dar una pasada, cuidando, ¿verdad? De que no se nos vaya a manchar. Aquí. Y yo lo hago con la esponjita. Nada más voy a hacer este por la parte de atrás. Ahora sí, aplicamos el silicón. Ahí está. Dejamos que se sequen. Ajá. Así. Hola Agustina, hola Socorro, hola Yola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias a todas por estar aquí. Muchísimas gracias, chicas. Bien, ahora lo vamos a guardar. Lo guardamos. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a termoformar. Yo ya tengo algunas hojitas ya secas. Miren. Secas para termoformar, ya. Yo ya tengo aquí, miren. Ya está bien seca. ¿Sí? Aquí ya las tenemos, chicas. Hola, Marí. Gracias. Hola, Natalia. Natalia de Argentina. Ya te conozco, chamaca. ¿Sí? Ya tengo estas. Ahora lo que voy a hacer es, como yo ya tengo mi fuente de calor aquí, ¿sí? Vamos a calentarles. Yo, yo, o sea, a mí nadie me dijo, ay, ¿por qué lo vas a hacer así? O sea, yo solita estuve investigando y yo solita dije, los voy a termoformar. A ver cómo salen. A ver cómo se ven. Y se ven bonito. Se ven bien bonitas en serio, chamacas. Las hermosas que se ven las florecitas. Yo dije, porque miran. Les eché agua. Fíjense. Les eché agua para ver si se desaparece el grabado. Y el agua no le hace nada a las florecitas. Entonces, dije yo, guau, bien padre para aplicar esta técnica para noviembre, el día de todos santos y los fieles difuntos. Porque ven que se les llevan flores, se les llevan rosas. Y el foamy, pues el foamy se decolora fellito. O de tanto que están allá afuera, los arreglos, en las tumbas o las coronas. Y con esto está plastificado. Así, una capa plastificada, chamacas. Y eso fue lo que me gustó. Puede ser cualquier tela, gracias. No sé, Carolina. Yo nada más, este, pues me fui con este del raso aquí. Pero no sé. Si con cualquier tela. Pueden, pueden intentarlo. Yo tengo puro raso. Fui y compré más raso. Dije, voy a hacer las flores. Las flores de zempasúchil van a ser para la otra semana. O a lo mejor y me conecto antes, no lo sé, ¿verdad? Pero quiero hacer flores de zempasúchil, pero de tela. Miren, bien, vamos a, a termoformar. Ahí la maquinita. Miren, el molde está muy frío. Nada más le vamos a quitar el frío un poquito. Que esté tibio, que no esté demasiado caliente. Porque si no, este te vas a quemar. Ajá, nada más que esté tibio. Porque la otra técnica, el otro procedimiento es de calentar al rojo vivo los moldes. Y después, colocarle la tela y presionar y todo ahí caliente con guantes y todo ese rollo. No, no. Este es diferente. Pero nada más le voy a quitar lo frío de los moldes. Ok. Ok, chicas. Fíjense. Si ustedes ya vieron por ahí las flores, las mías. Quedan bien bonitas, espectaculares. Y también en YouTube ahí va a estar la fórmula del barniz casero. Ahí lo van a encontrar ustedes. Ajá. Saluditos, saluditos. Hola reina, ¿cómo estás? Gracias, gracias a todas por compartir. Gracias, gracias. Estoy calentando un poco los moldes. Ok. Ahí está. Ya están ahí un poquito calientes. Vamos a calentar nuestro, nuestro pétalo. Lo vamos a calentar, nada más, se me calentó de más. A ver, ahí está. Lo presionamos bien. Ajá. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Raquel. ¿Sí? Y... Mire. Mire. Sí. Aquí me quedo medio chueca, pero no hay problema. Mire. Mire esto. Hola. Sí. Está plastificado. Vamos con otro. Está bien plastificado. Estas que acabo yo de pintar, perdón. Estas que acabo yo de... De este... De barnizar. Esas no las voy a colocar aquí en la fuente de calor porque todavía están frescas. ¿Ok? ¿Qué tal? Natalia. ¿Qué tal es la cucupa, Ayola? Es rasoquím. Rasoquím. Vamos a dejarlo así un ratito. Ajá. para que marque ¿sí? para que marque y miren, queda brillosa porque la tela es brillosa pues queda brillosa, ¿verdad? que padre, gracias José Luis entonces, esto nada más hay que dejar que se seque bien ¿verdad? y que nuestra máquina no esté muy caliente porque si está demasiado caliente se nos va a chicharrar se va a hacer pequeñito ¿sí? hay que tener mucho cuidado con eso que esté al mínimo ¿sí? que la maquinita esté al mínimo al máximo no nada más para que se le quite lo rígido y ya presionamos presiona suficiente y mueve porque este moldecito que tengo yo como que tiene fueguito entonces yo necesito presionarle bien si está muy caliente si si está muy caliente tu maquinita tu fuente de calor si se te derrite y si se te desaparece ¿sí? entonces la maquinita tiene que estar en el mínimo ajá en el mínimo y miren si escucha esto ya está es como internabilizante tú le avientas agua le echas agua y el agua se escurre y no se le quita este el grabado ajá tengo esta que la tengo desde toda la semana miren esta la tengo desde toda la semana y ahí está ¿sí? miren hola ok ya las tenemos nada más que hay que tener mucho cuidado les digo este con la temperatura de nuestra fuente de calor que no esté muy caliente porque si está al máximo o a la mitad del mínimo y máximo está a la mitad se te desaparece se te va tu hoja este molde tiene un precio de 451 pesos recuerden que tenemos plan de separado al cortado facilidades de pago pregunte pregunte también hay moldes del 50% de descuento aprovechen está la estrella d'alba está el paquete de pequeños número 2 que son cinco moldes pequeños están hermosos que hermoso maestra muchas gracias montiel gracias gracias esta es nuestra hojita nuestra hojita algo que le faltó un poquito vamos a vamos a termoformar si esto es plastificado esto puede estar a la intemperie y no le pasa nada si pero es bien importante quitarle lo frío a los moldes y después bajar la temperatura porque si dejamos así la temperatura se nos va a quemar lo brilloso lo brilloso va para abajo si al momento de que yo lo coloco aquí lo brilloso va para abajo ajá al momento que yo lo coloco aquí al molde lo brilloso tiene que ir así hacia abajo ajá para que al momento de colocarlo en nuestros arreglos florales esto brillo quede hacia arriba y se vea bonito o cuando estemos armando nuestra nuestra noche buena bien chicas recuerden que tenemos plan de separado al contado facilidades de pago lo que usted quiera pistilos prensa panini troqueladora troqueles lo que usted necesite es facilidades de pago hola Carmen como estas bienvenida bien ahora vamos a pegarle el alambrito yo ya tengo varias con el alambrito pegado pero vamos a pegarle nada más a una ok bueno las hojitas si estas dos porque las voy a ocupar y nada más a un pétalo ok chicas ahora permítanme voy a agarrar aquí mis mi alambrito y mi pegamento maestra si se mojan no porque queda ya plastificado ya queda plastificado y no se no se borra yo hice la prueba dije voy a ver nada que le caiga ahí es una gotita de agua o una que pide un pájaro y mi flor se quedó sin el grabado ni tanto esfuerzo y le eché agua así lo puse ahí en el lavabo y no le pasó nada el agua nada más así ocurrió porque es plastificado se plastificó la tela la temperatura de la máquina de la fuente de calor maricarmen de la fuente de calor porque se tiene que calentar amiguita se tiene que calentar la tela ya así ya con el con el barniz casero dejas que se seque ya cuando tú ya sientes que está seco pues ya ahora sí lo colocas para que se caliente pero mínimo otra vez les vuelvo a recaltar mínimo no vayan a estar ahí ay le puse al máximo y se me desapareció el pétalo porque si se desaparece mamita a mí ya se me han desaparecido por eso les digo ok yo les digo tengan cuidado porque si no se les van a desaparecer déjenme voy a pegarle el alambrito ahorita la leo permítanme Leticia buenas tardes Leticia arroyo siempre querido en tela si amiguita este yo ya había hecho una en tela la amapola imperial que está ahí en mi canal de youtube pero este era mucho proceso demasiado que no me gustó la verdad y esto dije voy a ver voy a intentar si ya con la con el barniz casero en el en el pétalo se logra se logra este grabar y ahí estuve verdad viendo y dije vamos a ver si logro grabar porque miren ya se plastifica bien queda bien plastificado por ese motivo les comento no le den dos dos pasadas tres pasadas de barniz y ahí estén dale duro no nada más denle una pasada de barniz pero que la tela esté completamente este sellada con el barniz completamente parejo parejo así con la esponjita yo lo hice con la esponjita y si me gustó ajá con la esponja ay Natalia hermosa hasta acá Matamoros Tamaulipas México casi casi acá en Estados Unidos casi casi y vamos a pegar nuestro otro alambrito si ahí está listo ahora sí que es lo que vamos a hacer ah me hace falta algo un detalle dije ya voy a armar la flor no me hace falta un detalle le voy a pegar esta diamantina dónde está a ver aquí tengo un palito de brocheta miren la diamantina para que no se vea así nada más así ok vamos a colocarle diamantina que no se vea tan medio raro que se vea bonito así por los lados miren oigan nombre queda pero bien si ustedes dicen ajá yo no tengo el molde de aluminio no se preocupen lo pueden adquirir al contado facilidades pagos conmigo pero si dicen es que no puedo no puedo no puedo y se me cerró el mundo y por qué pues no puedo y no puedo tengo otras cosas que hacer ok yo las entiendo perfectamente pero no necesario que usted lo quiera termoformar si sin termoforma también se ve bien bonita la noche buena sin termoforma hermosa que se ve la noche buena ajá así es que usted no se sienta mal porque ay es que no tengo la noche buena y este y no me va a salir la flor si le sale si le sale ajá entonces usted puede no diga que no puede cuando no lo ha intentado siempre les he comentado yo eso no diga que no puede cuando no lo ha intentado inténtelo yo lo intenté varias veces para que me saliera esto varias veces aquí estaba desde el lunes estoy dale y duro aquí y si sí y si no y por qué sí y por qué no ajá a ver así es dice Rita ahí está vamos aquí a ayudarnos con un con un cotonete o con un palillo como ustedes decidan aquí tengo uno limpio ajá y le vamos a aplicar aquí pegamento por toda la orillita para que se vea bonita nuestra hojita si claro ándele ya ven hombre si claro es de las mías como que si me ves caro si me ves carito es correcto que no se le cierre el mundo y si se le cierra pues abra la puerta si no quiere por las buenas pues a empujones pero se tiene que abrir ¿verdad? nada de que es que no se pudo y me siento ahí a llorar no 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 llore esa fuerza que está tirando la basura utilícela para algo bueno para algo productivo ok bien ahí está ya nos quedó nuestra hojita la dejamos que se seque ok ahí bien seco que orille bien y vamos a guardar nuestro platito y ahora sí vamos a armar nuestra bella flor vamos a mover esto listo bien vamos a armarla ay tenme entonces dejélos acá está hola Isabel hola Rosalinda muy bien Isabel con esos con esos Isabel yo tenía este desde que hice la por primera vez la flora en tela la amapola imperial yo compré ese material esos esos dos esas dos telas y ahí estaban dije voy a voy a ver si puedo y si si lo logré bien yo ya aquí tengo varios varios pétalos vamos a armar la florecita yo las he hecho sin termoformas de fieltro sin silicón si amiguitas les digo que no necesitan la termoforma esto también queda bien bonito sin termoforma si quieren nada más aplícale el silicón para que quede este que quede bien bien plastificada 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 y así te dure más en la en la interpedie a ver vamos a armar nuestra florecita creo que ya es todo pero si la puedes la puedes tener sin termoforma pero si tú no tienes esa termoforma del molde de aluminio de la noche buena no hay ningún problema tú puedes si tienes el de la hoja universal grande o si tienes el de la hoja show si tienes el de la silvestre tropical pues con esa no hay ningún problema con esa pues gracias leti mi maestro tiene live como se hace como hacer la tela aquí aquí les acabo de decir amiguita aquí mero aquí quedó grabado bien grabadito como preparé la tela con el barniz casero con el barniz casero chicas pero también eso lo voy a subir a mi canal de YouTube ok bien ahora lo que voy a hacer es lo siguiente nuestros pistilos miren nuestros pistilos a todas las chicas ya les están llegando sus pistilos gracias por mandar una fotito de que ya les llegaron sus pistilos bien contentas muchas gracias están bien hermosos 3 4 5 6 7 van a llevar 7 pistilos ok miren así ya me quito el trabajo de estar haciendo y haciendo pistilos porque imagínese una noche buena lleva 7 me acuerdo que la vez pasada cuando me puse a hacer muchas no sé buenas ay no ya no hallaba ya no veía lo duro si no le tupido chamacas este tanto estar haciendo y haciendo pistilos ya no quería ponerle mis pistilos a la noche buena es así sin pistilos que se valen ok Leti no te preocupes aquí en el video ahí se queda todo grabado amiguita hermosa si todo se queda grabadito ahí bien yo siempre me ayudo con este masquetel para que quede bien fijo este nuestros pétalos los pistilos porque ven que a veces quedan así como que bailando bailando 3 6 ay yo conté 7 así te ayudas y quedan bien fijos ajá ahí los acomodas y le colocamos aquí el masquetel así hola maría de jesús como estas el video del barniz casero lo van a encontrar en mi canal de youtube ahí lo voy a subir ahorita al terminar la clase para que lo compartan chicas compartanlo ahí en youtube visiten mi canal de youtube y motoral de jesús ahora sí nos ayudamos con este masquetel ahí está si ahí va a estar 50 y 50 50 alcohol 50 este silicón el botoncito que ocultó y aquí también les expliqué al inicio de la clase está ahí explicadito amiguita si ahora vamos a pegar nuestros primeros pétalos ajá ay este este porque no les pegué el no les pegué el alambre esos dos se me escaparon ahí está vamos a pegárselo no pasa nada ah 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 aquí, bien pegadito, hola Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes, así lo pegamos, como ya está plastificado, si se batalla un poquito, pero de que se puede, se puede, ok, ahora recortamos, esos son nuestros tres pétalos, lo que vamos a hacer es igual, como toda florecita, aquí, la colocamos bien, y nos vamos a ayudar con el hilo, con un hilo nos vamos a ayudar, ok, es como cualquier noche buena, cualquier florecita, si estás trabajando como si fuera un lirio, ¿verdad? Igual, es el mismo procedimiento, pero amarra bien, bien, para que no queden los pétalos bailarines, porque de repente los pétalos andan bailando mambo, y ahí anda uno, ¿por dónde se fue? Ay, se movió para acá, se movió para allá, y ahí andan bailando mambo, ¿verdad? Entonces, hay que ayudarnos con el hilo, así, también a veces, aunque le pongamos el hilo, ellos quieren andar bailando mambo, hola López, ¿cómo están? Saluditos hasta Tifona, hola Gloria, ¿cómo están? Saluditos hasta Honduras, saludos, así, bien amarraditos chamacas, ok, y el sobrante que nos quede de alambre, tenemos que enrollarlo en el tallo principal, ahora sí, ya tenemos nuestros tres pétalos del centro, así puedes abrir los pistilos, o los puedes cerrar, no hay ningún problema, ya depende de ti, ajá, fíjense que estos, estos pistilos están bien flexibles, bien padres, estos pistilos los tengo yo a la venta, chicas, ¿sí? Pigan el catálogo y se los envío, de estos pistilos, la bolsita trae 50 pistilos, y se los envío por FedEx los jueves, cada jueves de cada semana agua en dios, son pistilos hechos, yo los vendo, son bolsitas, son bolsitas de pistilos, la bolsita trae 50 pistilos, yo quiero pistilos, Ani, pues dime, dime cuáles son los que quieres, porque es sobrepedido, ajá, ahora vamos con el pétalo, este, el mediano, ¿sí? aquí, aquí revisamos, que nos quede bien, y nos ayudamos con el hilo, si, estos pistilos están bien padres, y así como ya vienen, este, las, la época alta, de nochebuenas, entonces para estar haciendo y haciendo pistilos, no, yo si los hacía y voy a meter ahi, todo, pero no me terminaba bien cansada, yo curaba y curaba que ya tenían, ya tenían el alambre, y ya tengo todo listo con alambre, miro que eso no tiene el alambre chamacas, pero bueno vamos a pegárselo aquí hay mucho alambre y que ya tienen el alambre estos ya lo tienen pegado y aquí se lo pegamos rapidito por dentro la leo todas las chicas que quieran pistilo envíenme mensajitos cada jueves yo les envío los pistilos por FedEx les sale económico el envío chicas ajá viene económico que les sale así es que ustedes deciden vamos a pegar bien pegadito con mucho cuidado porque como es plastificado chicas si se batalla un poco eh plastificado aquí vamos con otro quedan bien bonitos quedan bien bonitos eh vamos a pegarlo bien hola Karol si 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 es lo que les comenté a las chicas que este yo plastifiqué la tela pero primero dibujé ahí los pétalos para ponerle énfasis a los pétalos y no estar gastando este barniz nada más o sea yo dibujé en la tela todos los pétalos que yo necesito estoy necesitando verdad este tantos pétalos grandes tantos medianos tantos pequeños y así entonces ustedes también si así lo quieren hacer pero si se las hace más fácil este barnizar toda la tela primero ya después dibujan pues inténtenlo porque pues ya saben que hay muchas ideas muy buenas y todas funcionan si 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 pueden hola Sonia como están bienvenida si porque yo la tela yo la agarré y empecé a dibujar este todos los pétalos y luego la verde todas las hojas y ya me fui hoja por hoja plastificando hoja por hoja y está bien plastificada chicas mucho cuidado cuando le pegamos los los alambritos que fueron letras de más saluditos hasta Tabasco saludos tengo muchas clientas de Tabasco chicas bastantes gracias a todas y como van pedidos para allá para aquel barrio para Tabasco bueno para todo México y Estados Unidos gracias a todas gracias a todas a todas a todas a todas Sandra Luz ah Sandra Llanos no eres Sandra Rosas Sandra Luz pensé Sandra Luz Llanos que pegue bien porque a veces no quiere pegar pues dije ya todos están con sus alambres que rato bien continuamos este si pegamos pegamos el segundo y nos ayudamos con el hilo así hola Mayte como estás bienvenida hola Mari como estás bienvenida ya las identifico Tijuana si ya ya las identifico tengo varias de de Sinaloa también de Nayarit no no de todo de todo México y Estados Unidos gracias chicas bien amarradito y nos ayudamos con el masquite porque a veces los pétalos son bien rebeldes y se mueven para todos lados ahí andan bailando mambo para ahí para acá se mueven por un lado y se mueven para el otro entonces pues así tratamos de que queden firmes y no sean unos pétalos bailarines así cada vez que tú le coloques masquite tienes que este colocarle también la el flora tape ok vamos a pegarle el primer pétalo grande ok ese está chiquito se ve chiquito aquí está recuerden que el alambre que queda ahí ahí sobrado sobrando perdón se lo van a enrollar en el tallo principal de la flor porque también eso le da firmeza a nuestros pétalos colocamos la siguiente el siguiente pétalo y enrollamos el sobrante de alambre si no quieres enrollárselo puedes pegarle ahí otra este le puedes pegar otra hojita o otro pétalo como tú veas que no queden ahí muy abiertos ahí está siempre siempre tenemos que medir que queden alineaditos alineados hola sonia si si funcionan si si funcionan pero si quieres pues este como que se pegan mejor con el silicón silicón caliente si funciona amiguita hola marie como esta bienvenida hola lis como esta bienvenida hola lis aquí estoy dice marie si marie te ganó lis marie estuvo presente es que lis a esta hora anda ocupada pero no me gusta ni mucho dar clases así ya bien noche veo a veces unas que están a las 11 de la noche igual no a veces no me gusta a veces me conecto al tiktok y a esa hora estoy en tiktok pero en tiktok es diferente aquí vamos a colocarle nuestro flor a tiktok gracias 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 compartir muchas gracias gracias y vamos a engrosar el tallo así ahorita vamos a acomodar los pétalos ok no los quiero abrir ahorita voy a acomodar ya que coloque las hojas fíjense bien rapidito esto nada más que yo pensé que ya tenían los alambres los pétalos así hola sonia telma como estas saluditos hasta no vale sonora dos las des dos y se la hoja la la primera vuelta es de tres pétalos pequeños la segunda vuelta es de 3 pétalos medianos y la tercera vuelta es de 6 pétalos pero si la quieres un poquito más grande puedes pegarle 7 pétalos, primera vuelta 3 pétalos pequeños, segunda vuelta 3 pétalos medianos y tercera vuelta de 6 a 7 pétalos grandes ya depende de tu flor hola belleza como estas? buenas tardes, bienvenida bien, ahora vamos con nuestras hojas 3 hojitas las vamos a colocar aqui asi y vamos a enredar los alambritos de las 3 hojitas asi, nos ayudamos nuevamente con masky asi hola reina rodriguez, buenas tardes ahi esta oigan, oigan el rollito el rollito de las hojas bien plastificadas me vuelvo a ayudar con mi masky cake ok ahi esta ahora si nuestro florate gracias 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 marie ahi si me ayudan con sus reacciones por favor yo aca armandole la bella flor y ustedes dando las reacciones 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 mmmm ya ven ya ven yo se que están bien emocionadas pero ayudenme con las reacciones ahora si voy a acomodar bien nuestros pétalos ok asi ahi esta quedo bien dura esta esta bien dura no quiere no quiere ceder y le podemos colocar una gotita de pegamento para que ya queden mas fijas de lo normal aqui aqui en la base a las que ustedes vean que estan ahi como medio bailadoras las hojas bailadoras los pétalos bailador bailarines entonces las tenemos que fijar asi para que no esten bailando las canijas quieren bailar quieren bailar la musica de otoño la musica de navidad gracias 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 chicas asi en la base le aplicamos ahi pegamento para que no esten de bailadoras y ahora si ya las acomodamos le damos movimiento porque pues ya saben que tienen este alambre ahi le damos un movimentito a sus hojitas a sus pétalos perdon y aqui a su pistilo miren miren ahi por ahi veo una que anda medio rara ahi esta miren aqui estan nuestras hojitas aqui esta nuestra flor aqui esta otra flor aqui esta otra flor aqui esta otra flor y estan plastificadas todas estan plastificadas puede llover llover y llover se le puede caer la diamantina pero no se le quita este ahi el grabadito ya si no le presionamos lo que suficiente pues si ahi si se va a quedar marcado mas no bien bien grabado verdad miren miren que bonitas estan plastificadas del color que ustedes tengan en la tela no hay ningun problema miren ahora vamos a colocarlas aqui en esta basecita en esta basecita esta basecita chamacas esta basecita miren se acuerdan que les enseñe como como hacer el musgo se acuerdan que ahi en youtube mundo floral de foamy tengo un video yo les explique como hacer este musgo ahi esta esta basecita para que no quedara ligera muy ligerita este aqui como unos 3 cm yo le agregue yeso para que este pesada ajá aqui le agregue yeso y de aqui hacia arriba le puse este un pedazo de foam no crean que lo lo inserte para que quedara adherido con el yeso no 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 nada mas lo coloque arriba le puse silicón silicón caliente lo presione y quedo para que de repente si quieren cambiar de flores y la esponja esta dañada se cambia la esponja se coloca otra esponja nueva y se colocan nuevas flores por ese motivo lo hice asi si se me gusto hacer musgo si se ve bien bonito bueno vamos a colocar nuestras bellas flores nuestras bellas nochebuenas a ver reacciones si les gustaron las bellas nochebuenas gracias gracias y ven que es un procedimiento totalmente diferente chamacas verdad que si si se dieron cuenta que es totalmente diferente ay miren ya se ve ya se esta viendo hermosa a ver vamos a colocar esta también aquí me gusto fíjense que no utilice pintura no usé pintura bien y no olvida pintura a ver esta como que le falta un otras hojitas aquí tengo una súper preciosa muchas gracias gracias le corté de masa una pero bueno y esta es nuestra nochebuena en tela hola isabel como esta muy hermosa muchas gracias 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 y es fácil vamos a ver vamos a ver ahora que no nos gusta y ya está y ahora estas nada mas se las voy a decir como las hice estas bolitas estas bolitas es una bola de unicel del numero 7 le aplique pegamento y diamantina si? y así nos queda la forma de legger despegar 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 Miren, esas bolitas, aquí me falta una, no se la pongo. Y vamos a colocarle, sacadito. Están plastificadas, ok. Están plastificadas, ok. Están plastificadas, ok. Miren, una plantita. A ver, tengo aquí. Tengo mucho molde. Espero que hagan este trabajo ustedes desde casita. Háganlo para que me envíen una fotito y me digan, ay, mira, ya estoy haciendo. Estoy trabajando con el barniz casero. Mira, me quedó bien hermoso. Para que ustedes me envíen sus fotos. Preciosa, muchas gracias. Usted trabaja muy lindo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, chicas. 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 Sacicñas, chicas. Asi, chicas, chicas. Que, lo hice en una clase. Miren, también tengo el color naranja. Le va bien. O el verde, el verde sí. Tengo lindo, pero. Ya sería mucho lindo. No. No, si se ve bonita si se ve bonita ahí está tengo una café también ay gracias a ustedes miren esta vamos a ponerle una color naranja le pongo una color naranja o una café ay gracias chicas las quiero mil una blanca una verde una café una naranja como que una naranja se ve como a ver vamos a ver como se ve con una naranja muy hermoso el arreglo muchas gracias si se ve bonita la naranja fíjense esas varitas que yo hice fíjense ahí están de puro material reciclado una blanca no una blanca no voy a ponerle una verde voy a ponerle una verde esta naranja una naranja si se ve bonita la color naranja esta naranja hace resaltar el arreglo gracias amiga hermosa como que ahí está ahí como que esta de enfrente esta muy alta no esta de enfrente es muy alta me aceptó mija ay me va a picar los ojos ahí está ahora sí esta muy alta ahí está amiguita hermosa esta aquí no porque fíjense 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 chamacas veros si es bien el naranja se ve bien el naranja muchas gracias fíjense chamacas que que todas estas varitas que yo hice ayudan bastante así sí no 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 ni no no ni Ahí está, como lo ven Listo Listo Aquí, ya no le pongo más Así está bien, ya Porque siempre digo, ahí yo voy a quitarle Voy a poner, miren Le falta ahí una bolita, voy a colocar Voy a hacer otra bolita Una bolita Pero de las chiquitas, esas están muy grandes Bueno chicas Muchísimas gracias, gracias, gracias Aquí le veo algo Como que le falta algo Ahí le falta algo, verdad Inolvidable Listo, así Ahí está, muchísimas gracias Gracias, gracias a todos por su atención Puede repetir lo que le puso a la tela Miren, sí Mari Al inicio del video Está lo que le puse a la tela Chicas, muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias por su atención Miren Miren como se ve de acá de arriba Voy a armar Voy a armar otra flor Porque tengo muchos pétalos Para que este arreglito tenga Unos Más cuatro flores Gracias a todas por sus atenciones Gracias, gracias infinitas Espero ver sus arreglos Con esta técnica De plastificar la tela Y termoformar Si usted no tiene Con que termoformar No tiene moldes Usted no se preocupe También puede trabajar O realizar Sus bellas flores Sin necesidad de estarlas termoformando Ok Pero si usted tiene cualquier molde Con cualquier molde Puede termoformar Y se va a ver espectacular Muy hermoso Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Ah, que se vean ahí las flores Ahorita por mientras Le voy a colocar Estas lucecitas Porque como es de navidad Pues vamos a colocarle Ahí unas lucecitas Aquí tengo unas lucecitas Aquí tengo unas lucecitas No sé qué hora es Gracias a todos Los que están aquí Aquí les estoy colocando Estas lucecitas Que ahí están Desde el año pasado Dije Me voy a traer muchas Voy a comprar muchas Porque luego se me acaban Luego, luego se me acaba Así anda uno Pensando lo peor Y se queda ahí Con las cosas Voy a comprar mucho Silicón Porque luego se me acaba Ay, voy a comprar mucho Fomi Porque luego se acaba el verde Ay, el rojo Ya viene navidad El amarillo Ahorita está escaso Bueno, pues si se acaba el foomi Ya tenemos otra opción Vamos y compramos tela Y armamos nuestra Flores en pasuchil Esa la voy a armar La próxima clase El jueves El jueves Voy a armar La flor de sem pasuchil En tela Con la misma técnica Para que ustedes Estén listos Listos y listas Ok Ok Ahí está Miren Miren que hermoso Ya con sus Con sus lucecitas Se ve también Divino Divino Bellísimo Hola, hola Yolis Como estás Miren Como estás Miren Estas 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 Las veo Muy grandotas Pero así es Ahí luego Se las quito Ahí está Ahí está chicas A ver Termo Termoformar Termoformar Los chicas Ay que bonita A mi me encantó De repente Ahí ya se reflejan Este pétalos Como muy abiertos Gracias 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 Te vivamente Bello Muchas gracias 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 A todas Gracias Gracias Por su atención Nos vemos Primero de Dios La próxima semana Este Voy a hacer Sampasuchil En tela Nunca he hecho Sampasuchil En tela La verdad Esperan Dios Que salga bien Si no sale bien Pues lo intentamos Una vez Dos veces Tres veces Hasta que salga bien Aquí no hay De que Ay no Ya me voy a ir Y entristecer No No Usted Haga las pruebas Cuantas veces Quiere y pueda Y va a ver Que va a salir Va a salir Porque va a salir La flor Ok Muchísimas gracias Por su atención Nos vemos La próxima semana Bendiciones A todas Muy buenas noches Gracias 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 a todas Gracias Queda hermoso Si Gracias Gracias Saluditos hasta Argentina Gracias Buenas noches Yohana Gracias Agustina Gracias 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 Gracias, muy buenas noches a todas.